posiblemente el único líder que haya estado allí que tú sepas o tengas más certeza de que se ha escrito el mismo discurso si vamos a hacer un viaje no sé dónde que también saquemos el blog detrás de cámaras con nuestras bromas o sea, al final habéis visto por ejemplo en... o sea, el Mi Legend a Vos, habéis visto que os parece como estaba traducido perfectamente al inglés y con la sincronización de los labios la gente no ve la diferencia brutal Mi Legend a Vos, eh no lo hemos comentado, pero brutal, eh espectacular, espectacular no cogió ni aire, eh lo soltó, lo que no faltó respeto a nadie, fue bastante moderado bueno, bien hay una cosa que creo que le dijo Juan Ramón Rayo que es posiblemente el único líder que haya estado allí que tú sepas o tengas más certeza de que se ha escrito el mismo discurso de hecho su discurso de investidura se lo regaló un periodista y entonces le regaló el manuscrito, ¿sabes? este es mi... el discurso con el que con el que yo pues he hablado tómate los regalos, ¿sabes? que esto es como historia, ¿sabes? y eran pues sus garabatos a mano es como si tú regalas ese cuaderno, ¿sabes? que el periodista decía no lo puedo aceptar no lo puedo aceptar aceptalo sí, sí, brutal qué locura, ¿eh? o sea, pero es una forma de entender al final que el... o sea, la... o sea, es tan potente que la gente a día de hoy se haga más importante que la propia marca es decir, en Apple en Twitter tiene más seguidores el Tim Cook, ¿sabes? que Apple o sea, al final con el Milley, o sea, ha sido... la humanización o sea, yo creo que el contenido de la productora un impersonal hace que que las marcas personales sea muchísimo más importante porque la gente al final queremos conectar con personas no con marcas de hecho igual esa es otra vía que acabamos haciendo hay muchos canales ahora de podcast o gente que se ha hecho muy conocida de gente que vende cursos y demás en Estados Unidos haciendo un detrás de las cámaras o tienes al al The Diary of a CEO este ha hecho el blog suyo que tiene un valor espectacular y es un behind the scenes que ve la gente igual tiene 20.000 views 30.000 tienes a otro podcast también el Ormozi va a empezar también a hacer su blog o sea mucha gente o sea, crees que podría o sea, todo depende de cuánto crezcamos ¿no? pero ¿te molaría hacer una vertical detrás de cámaras? o sea, yo creo que la gente al final o sea, esto le gusta porque al final es lo más cercano a una tertulia entre amigos pero el vernos por ejemplo en el viaje o preparando o sé decir durante una semana si vamos a hacer un viaje no sé dónde que también saquemos el blog detrás de cámaras con nuestras bromas con nuestras pero eso es cuando ya tienes o sea, es como tú decías por ejemplo hacer tenemos 100.000 views por episodio y queremos que vengan mil personas a un evento es para profundizar con ese dinero o sea, con ese podcast o sea, con ese contenido vas a perder dinero probablemente o sea, solamente es para profundizar y que la gente ya sea megafan pero es que yo ni siquiera lo veo con perder dinero ¿no? o sea, yo veo todas las piezas de contenido son puntos de impacto de una productora de medios que luego se monetizarán pero verte el de detrás de algo es que ya te viene gustando ese algo claro o sea, es para ser para ser ya megafan o sea, lo que le pongas ese tío delante te lo compras bueno, tenemos que quedar un día de esta semana que no sé si hemos hecho el jueves viernes viernes ¿a jueves? jueves a la una y media mañana vale, es importante para acabar de centrar los tiros y sobre todo ver con quién contamos hacer la job description y ver siguientes pasos creo que hay que hacer un plan como en toda empresa a largo plazo y a corto plazo y hay que ver cómo funciona ¿no? Gracias.